Bueno, Mauricio González, director de tránsito. Estuvieron en reunión hoy con el alcalde, algunos concejales también aquí en el municipio de Bichadero, ediles departamentales. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron? Bien, primero saludarlos a ustedes y agradecer por la nota. Y sí, tuvimos una reunión que para mí es importante tener ese contacto directamente, obviamente con el alcalde que tenemos que trabajar. De hecho, ya habíamos tenido contacto a través de teléfono por todo el tema del coronavirus y también por algunos mensajeros de trabajo que tenemos. Es un alcalde que tiene mucho conocimiento en lo que es la intendencia y la cosa pública, pero faltaba la reunión con las demás autoridades, o sea, con los concejales y también con los ediles departamentales que viven en la ciudad de Bichadero. Fue una reunión que para mí es muy productiva, yo le doy una importancia que debe tener y en ese sentido fue una reunión de trabajo, información que manejamos allí, de situaciones que han ocurrido acá, lo que está ocurriendo a nivel departamental también con respecto al tránsito, pero en definitiva armamos toda una agenda de trabajo que va a comenzar a partir... Hay cosas administrativas que ya las vamos a hacer. Inclusive ahora, dentro de un ratito, voy a tener... Hay una segunda etapa de esta avenida, o sea, la primera la reunión con los concejales, la segunda con la parte administrativa de la alcaldía, y obviamente que está, venimos a la escuela a hablar con la directora, que para nosotros es importante toda la parte educativa en materia de tránsito, que ya hicimos un trabajo tanto con la directora de... No solamente con la directora de acá, la escuela de Bichadero, sino de todas las regiones, o sea, Cerrillada, Paso Hospital, Paso del Parque, que hicimos en Mayo Amarillo justamente, un trabajo muy lindo, y de hecho venimos a hablar con ella. Pero en definitiva, bueno, nos llevamos una serie de puntualizaciones y de trabajos que vamos a hacer a futuro. Vamos a tener en los próximos días presencia inspectiva de los inspectores en la vía pública, que eso es un poco la fiscalización que debemos tener para que, bueno, que no ocurran situaciones que puedan ocurrir siniestros. De hecho, Bichadero no tiene una siniestralidad muy alta, pero igual no podemos dejar que ocurra para venir. Y después, y por todo el tema de la pandemia y, en fin, una serie de situaciones, bueno, los inspectores no estaban viniendo. Nosotros ahora venimos a hacer eso, a hablar con el alcalde para comunicarle que la intención nuestra es estar, aportar, ayudar en lo que puedan por la seguridad vial de todos los conductores, y vinimos a coordinar el trabajo que se va a ejecutar en los próximos días. ¿Qué otros temas se han tratado? Bueno, se trataron el tema... Hay un tema muy especial que es el tema de licencia de conductores, licencia de conducir. Que eso está un poquito complicado a nivel país, no es solamente un tema de Rivera o de Bichadero. Todas las licencias de conducir que están vencidas actualmente, están todas habilitadas, están con una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2021, o sea que no hay licencias vencidas. La gente puede circular, el conductor puede circular tranquilamente, ningún inspector, ningún policía, ni la policía camionera los va a multar por licencia vencida, porque están habilitadas, porque es una situación de pandemia. Estamos ahora previendo para el jueves que viene, para que venga el inspector técnico para toda la parte de rematriculaciones, empadronamiento, bueno, en fin, toda esa parte. También van a venir funcionarios de fiscalización que van a trabajar en la vía pública. El próximo jueves van a venir nuevamente, o sea, vamos a tratar de hacer una rotatividad de jueves a jueves tener presencia. Y después, posteriormente, de más días, también se plantearon algunas situaciones de los fines de semana, por algunas situaciones de ruido molesto, las motos, en fin, que a veces terminan corriendo, excediéndose en la velocidad. Y después toda la parte de la señalización, que si bien Bichadero está muy linda, muy bella, y tiene una señalización importante, nosotros queremos sumarle, sumarle todo lo que es la nomenclatura, o sea, los nombres de las calles, como hicimos por 18 de julio y también por Brogio, las dos cuentan con la parte de nomenclatura, pero la principal avenida no cuenta con nomenclatura, y después las otras calles también que son importantes para la movilidad de los conductores en nuestra Bichadero, que la señal de nomenclatura es la señal indicativa, indica algo. Están las señales reguladoras, que son las señales de pare, las señales de seda al paso, los flechamientos, esas son las reguladoras. Y después están las indicativas, que son la nomenclatura, que para mí es muy importante, porque el nombre de una calle indica la historia de lo que es la cultura de Bichadero, personas que pasaron por acá, que ya no están entre nosotros, que dejaron algo, que hicieron algo por la sociedad de Bichadero, y que es merecido que los nombres de ellos, que ya están asignados, sean representativos con la nomenclatura, o sea, la placa con el nombre, para que la gente conozca justamente el nombre por qué está. Exacto, hay mucho trabajo entonces por hacer, y bueno, con relación a la licencia de conducir, decías que hasta el fin de año, o sea, tienen un tiempo al menos para ponerse en día. Sí, las renovaciones. Si está vencida la licencia de conducir, tiene una prórroga hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre tiene un plazo para poder circular en todo el país, y en ese lapso de tiempo puede renovar. Para renovar tiene que agendarse. Actualmente, por un tema de pandemia, hay que ir a Rivera, porque no está habilitado por el Comité de Emergencia y el traslado del tribunal examinador, pero obviamente que nosotros estamos controlando eso, que cuando se habiliten, obviamente vamos a venir acá a la localidad, a Bichadero, a hacer la licencia de conducir acá como lo hacíamos antiguamente. Y también queremos dar un pasito más, que es inaugurar una oficina de tránsito en la alcaldía, en el municipio cosa de tener todos los servicios del tránsito acá en territorio. Y estamos planteando también, a través del presupuesto, que se designe para que haya funcionarios e inspectores de tránsito en la localidad, que sean de acá de Bichadero. Lo mismo que hicimos en Corrales y en Tranqueras, con funcionarios de las alcaldías, que nosotros los capacitamos y eso. Bueno, ya hablamos con el alcalde, a ver si había la posibilidad. Bichadero hoy cuenta con muy poco personal, o sea que va a tener que haber un llamado a funcionarios, y de ahí a ver si tenemos la posibilidad que nos dejen a la dirección de tránsito, poder tener dos inspectores de tránsito para llevar adelante la tarea de la fiscalización. Muy bien, bueno, agradecerle el tiempo, bueno, la disposición que haya venido hasta aquí. Y bueno, como siempre estamos a las órdenes aquí en Teleseminario. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a toda la gente de Bichadero.